¡Gracias! 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 Buenas noches, somos Le Pumpets y les vamos a tocar canciones... Las manifestaciones provocadas ayer en la Puerta del Sol han dado lugar a enfrentamientos entre Algonesía y los manifestantes Aún no se sabe el número de heridos Sí, está bien que en la Puerta del Sol vemos carteles aquí que indican sobre ¡Gracias! 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 CNN News Martín Podestas ha estado en la Ciudad de Central City Square por varios meses contra 10 medidas impulsadas por el Gobierno ¡Gracias! 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 Estáis buscando por la dirección usando el mapa siempre hay discusión pida al satélite la indicación solo hace falta conexión ya no hay por qué dudar manual, cumplado, chats en rotación y al fin cancillo una conversación mientras recibes una reunión ganas la negociación eso es hereditar ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres amigos detrás de un botón con nuestra simple carificación solo digamos tu comodidad de verdad emoción de la felicidad ¡Gracias! 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 Hojas y haciendo en medio de la estera me paro y llevo el texto por el suelo escrito a mano quinta que pergunto Íntimo diario que guarda algún secreto o inventario lleno de recuerdos con cualquier cosa me pongo a imaginar. En mi cerebro hay un trasero entre dos historias sin vivir, recuerdos de sitios donde nunca fui. Arqueología, esa malofotía, en mercadillos, en las librerías, como el guitarro, eso me hace soñar. Como el guitarro, eso me hace soñar. Aplausos 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 Son las ocho Me tomo un solo Hasta que hora de bailado Es un misterio Si he triunfado Voy ser payaso Eso ya se me olvidó Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Si nos conocimos en un bar tomando copas Si, la misma noche nos besamos en la pista Sé que el sol no fue casualidad Si, no hiciste escala en mi ciudad Sé que estos amores no resisten al invierno Pero quiero enviarte mis besos, mi cariño por ti Sé que vives en otro lugar, allá muy lejos Sé que cada uno su camino es su destino Si, esta canción es mucho más que simples versos Es un plato vivir, yo fui hasta aquí Para enviarte mis besos, mi cariño por ti Si, esta canción es mucho más que simples versos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!